Me liberé de ti Desesperado, siempre amarrado a tu lado y sin sentir, sin sentir Ternura, locura apasional, caricias, calor sentimental Tu cuerpo temblando de ansiedad Tu aliento quemándome la piel Por adentro, por adentro Ya te arranqué de mí Al fin podré olvidar No podía continuar viviendo así Siempre adorándote amor sin ser amado Cual prisionero sin consuelo y esperando Esperando, esperando Ternura, locura apasional, caricias, calor sentimental Tu cuerpo temblando de ansiedad Sintiendo la falta de ese amor que tú me puedes dar Si no sentí amor, pasión, calor, ternura Me liberé Me liberé de tu cariño Algo que nunca pensé Si no sentí amor, pasión, calor, ternura Me liberé Cuando más necesitaba de ti no me amaste Si no sentí amor, pasión, calor, ternura Me liberé No podría más seguir así Como implorando caricias Si no sentí amor, pasión, calor, ternura Me liberé Si no sentí amor, pasión, calor, ternura Me liberé Si no sentí amor, pasión, calor, ternura Me liberé Y si no sentí amor, pasión, calor, ternura Ya me liberé, ya me liberé, ya me liberé Y voy a darme la fruga Si no sentí amor, pasión, calor, ternura Me liberé Locura, amor, pasión, calor, perdura, me liberé Locura, amor, pasión, calor, perdura, no encontraré Si no sentí amor, pasión, calor, perdura, me liberé No hay amor, me voy porque tú quieres que me bañe Si no sentí amor, pasión, calor, perdura, me liberé No hay amor, pasión, calor, perdura, me liberé No hay amor, pasión, calor, perdura, me liberé No hay amor, pasión, calor, perdura, me liberé